Me tienes mania Más de una década buscándose el tesoro Contra solo un beso, juro que yo me enamoro Que sin tu labio me siento perdido Por tu amor, a cada paso no te sigo Será tu boca, tu pelo, tu piel La música perfecta para enloquecer Tu belleza pura, estás sin maquillaje De tu sonrisa no borro la imagen Ven, ven, que el destino nos llama Seremos tú y yo sin ataduras ni dramas Quiero tenerte en mi vida completa Escucha que esta noche me declara tu poeta Seré ese besito que me dio el alma Quiero que esta noche juntito los dos Sueldo mal Bésame, 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 bésame Pondré tu nombre en mi piel Bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Sin miedo tócame Bésame, bésame Será tu sonrisa Esa es la que me pone mal Y siento que muy dentro Que en este momento Puedo ser feliz Por un beso tuyo Que nada sea un impedimento Que nada formamos un experimento Que en este plazo nunca se termine Quiero que la noche Quiero que la noche siempre se combina Bésame, bésame, bésame Pondré tu nombre en mi piel Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Sin miedo tócame Bésame, bésame Oye baby Será ese besito Será que quiero tenerte Para siempre conmigo Dale sin miedo Acércate y bésame En el ritmo Blat y the bots No paramos socio DJ Mate Master DJ Juan Cuba Esto va para el mundo entero Sube, sube La verdadera evolución del lleno Los Ducistas Los Elementales Bum, bum, bum